Hola, yo me llamo Luz, y hoy te quiero presentar a mi familia. Ella es mi mamá, él es mi papá, él es mi hermano, mi hermano menor, y es un bebé, como puedes ver. Ella es mi hermana, mi hermana mayor. Nuestro gato Michi es nuestra mascota. Él es mi tío, mi tío Javier, y ella es mi tía, mi tía María. Ella es mi prima, y él es mi primo, son los hijos de mi tía María. Tengo dos abuelos muy amorosos. A mi abuelo Tom le gusta cocinar, y a mi abuela Ana le gusta abordar. Esta es mi familia, esta es mi familia, ¿cómo es tu familia? Quiero escuchar.